Ay, ama, ¿y tú de taruga le haces caso a esa pinche vieja loca? Si el otro día me dijo, oh, Tony, ¿qué estás haciendo? Porque mi hija ya se hizo doctora. ¿Qué puta doctora es su hija? Yo la vi, es una, es esa de las viejas cuando vas al doctor y están enfrente y te dicen, oh, el doctor lo va a ver en 20 minutos. ¿Qué puta doctora va a ser esa pendeja? No, mijo, ella, su hija hace mucho dinero. Después que se casó, ¿viste los dos carros que compró? Oh, guau, ama, compró un pinche Honda Civic y un pinche HHR. Yo puedo comprar esos putos carros, valen como 13 dólares los güeyes. Y también su marido hace bastante dinero, Tony, ¿ves? Siempre está extrañando nuevas gotas de cocodrilo de diferentes colores. Ma, esas pinches gotas las compra de la garra. Esos güeyes valen 10 dólares de la pinche garra de cualquier puto color. ¿Quieres? ¿Quieres pinche de mantarraio, de pinche cocodrilo, de avestruz? De ahí la garra de los güeyes, ¿no son pinches gotas finas? No mames, ma. Pues mira, mijo, se ven que están viviendo muy bien y yo nomás quiero que tú hagas lo mismo con tu vida. Ma, no te preocupes de mí, ama. Te debes que preocupar de tu hija allá, pinche la pati, que se ve como una bóndiga a la pendeja. Shut the fuck up, Tony. Sí te has ponido media gorda últimamente, pati. ¡Amá! No, gorda pati, te has convertido oficialmente a una fat bitch. Ya, Tony. ¿Qué? ¿Es un pecado de echar mentiras? Yo quiero ir al pinche cielo. Ay, mentira. Gracias.